¿Se lee más o se lee menos? Qué gran pregunta. Yo creo que, al contrario, leemos cada vez más. O sea, leemos cada vez más... Contrariamente a lo que dicen por ahí, alguna gente más apocalíptica, si no se lee más... Sí, exacto. Hay una constante en la historia de los medios y de la cultura, que es que cuando aparece un nuevo medio, una nueva forma de transmisión de la cultura, aparece una visión negativa, pesimista, apocalíptica. Porque hay como una ansiedad que genera lo nuevo y, generalmente, tendemos a mirar con nostalgia e idealizando al pasado, ¿no? Esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso aparece ya en las coplas para mi padre de Manrique. Todo tiempo pasado fue mejor. Acá en Argentina tenemos el tango, esta cosa de la nostalgia, de acordarse, hermano, que tiempo es aquello. Toda esa cuestión que tiene una ansiedad y una nostalgia sobre que antes leíamos más, porque teníamos más tiempo, porque leíamos reposadamente. Nos sentábamos en un sillón, a la luz del sol, o a una fogata, ¿no? Y ahí como una cosa idealizada. Y esa comparación de que se lee menos se hace desde un error, a mi modo de ver, que es que pensar que leer es lo que se hace únicamente con el dispositivo del libro impreso, el libro cosido. Si uno estudia la historia de la lectura, el libro cosido, el códice, como se le llama, que es el libro que conocemos nosotros, cosido, encuadernillo, encuadernado, es un hito en la historia de los libros, ¿no? Antes estaban los rollos de pergamino o de papiro, ¿no? Fueron sucediéndose distintos tipos de libros, pero tenemos como invisibilizado un tipo de libro particular. Y a eso viene toda una cultura y una serie de ritos asociados a ese dispositivo. Lo que está pasando ahora es que estamos cambiando de ecosistema, digamos. Estamos mutando a una multiplicidad de dispositivos de lectura, sobre todo la pantalla del smartphone, el teléfono inteligente, ¿no? Un aparato que fue inventado para hablar, lo usamos cada vez más para escribir o para leer, ¿no? Y eso implica distintos pactos de lectura, ¿no? Entonces, para salir un poco de la discusión, yo lo que propongo es no pensar que leemos menos o leemos peor o leemos más superficialmente o que la lectura se ha empobrecido, sino que cada dispositivo de lectura, libro impreso, pantalla de la computadora, escritorio, la notebook, la netbook, la tablet, el smartphone, lo que leemos en nuestra vida cotidiana, los LEDs en los transportes públicos, las pantallas en la calle, en los shopping, todas tienen distintos pactos de lectura, implican un contrato de lectura distinto, una concentración distinta, lo cual también implica distintos géneros, porque no es lo mismo leer una novela en un celular que en un libro impreso, pero las noticias tal vez es más amigable al celular para actualizarte rápidamente a través de una aplicación, una alerta, lo último que pasó en el día con un celular es mucho más, digamos, amigable que tal vez ir a comprarte el diario o el diario que además se tiene que actualizar, el diario impreso me refiero. Es decir, habría que pensar más que en se lee más, se lee menos, en cómo se lee en cada dispositivo, qué tiempo le dedicamos a cada dispositivo y qué función le otorgamos a ese dispositivo, si es para informarnos, para relajarnos, para enterarnos de lo que pasa antes de salir de casa, lo que sea, y a cada uno de esos dispositivos le asignamos una importancia y un tiempo distinto.